Bueno, y ahora desde Córdoba estamos con Eric Suárez, que vino también a Misiones a ver un poco el terreno. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo viviste la experiencia de la semana pasada? ¿Y cómo ves esta pista? Antes que nada, buen día. Quiero destacar el buen recibimiento de toda la gente de Misiones. En Mojón fue impresionante. Muy linda carrera. Tuve la suerte de salir primero en mi categoría, que es Roller Inline. Y bueno, y ahora nos trasladamos aquí a Iguazú para hacer la prueba de lo que es esta pista, para ver si la podemos meter el año que viene en la UAD, que es el campeonato nacional que tenemos. Contale un poco a la gente que por ahí no sabe muy bien cuál es la diferencia entre skate y longboard y lo que tiene que ver con downhill. Te vemos a vos que tenés rollers. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una modalidad y otra? Bueno, yo te voy a hablar, por ejemplo, de los rollers. Este es un roller de downhill. Como ven, tienen cinco ruedas. Los normales tienen cuatro. Nosotros usamos cinco para tener mayor estabilidad en velocidades, ya que hemos alcanzado hasta más de 110 kilómetros por hora. Así que tenemos más ruedas. Los chicos, la diferencia entre el skate y el longboard es que el longboard también es más largo y lleva rueda más grande para también, en el mismo sentido de esto, ¿no? Para lograr mayor estabilidad en velocidades. Y nada, se marca una pista y gana el primero que menos tiempo la recorre. ¿Cómo está la actividad en el país? Nos contaba recién Nico que hay una asociación, un grupo que los reúne. ¿Cómo está la movida? ¿Está creciendo? Está creciendo, nos estamos acomodando, nos estamos organizando, porque antes teníamos muchos torneos sueltos por el país. Y hoy en día tenemos la UAD, que es un ente que nos nuclea todo y así vamos recorriendo el país todos juntos y sumando puntos para a fin de año lograr tener el campeón argentino. ¿Dónde surge todo esto? ¿Cuáles son los países que hacen punta en esta modalidad? Y bueno, como siempre los del norte, la gente de Estados Unidos y acá en Sudamérica tenemos un referente muy grande que es Brasil. Eso, la gente de Brasil ya tiene más de 20 años de esto y bueno, nosotros somos muy nuevito. Bueno, felicitaciones, es que te vaya bien hoy también acá. Muchas gracias. Bueno, estamos con Nico Bertino que nos va a contar un poco la movida que se está haciendo acá en la costanera con todo esto que tiene que ver con el downhill. ¿Qué tal, Nico? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Y mira, lo que estamos haciendo es trayendo corredores de la UAD, de la Unión Argentina de Downhill para poder probar la pista para el año que viene para ver si puede entrar dentro de la reglamentación, todo, a ver si a los chicos les gusta la pista. Es una pista rápida, tenés dificultades también como esta curva que se ve acá de fondo y bueno, tenemos chicos de Córdoba, de Catamarca y la verdad que se pone lindo esto. Nos contabas que la semana pasada estuvieron en Mojón Grande, ¿cómo fue esa experiencia? Y fue una experiencia muy linda, bajábamos más de 90 kilómetros por hora y fue la verdad muy linda. ¿Cómo está la movida acá en Iguayú? ¿Hay muchos pibes que se están involucrando en este tema? Y antes había muchos chicos en Skate y ahora de a poco se van juntando todos, queremos armar una escuelita de Lombor, ya tenemos empresas que nos están apoyando en esto, empresas de Lombor, viste, como para poder distribuirles tablas en precios baratos, todo, para que se pueda movilizar más acá en Iguayú. Bueno, y la municipalidad de Iguayú comprometida con el desarrollo de toda esta actividad que es nueva para acá, para nuestra ciudad, ciertamente los chicos están pidiendo un lugar donde poder desarrollar esta práctica y parece que va a haber algún tipo de compromiso. Estamos con la directora de deportes, la señora Claudia Fernández, que nos va a comentar un poquito cómo se está dando todo esto. Buen día. Buen día, Sergio. Sí, la verdad que nosotros orgullosos de que Nico, Sicto, que son chicos de aquí de Puerto Iguazú, se hayan acercado a la dirección de deporte para pedir el apoyo de este deporte, ¿no? Y bueno, como siempre digo, una vez más la inclusión en el deporte es muy importante, es un deporte nuevo, así que a nosotros desde esta gestión del señor Marcelo, acompañar como siempre en lo que tiene que ver en la parte de seguridad, que es muy importante. Y bueno, agradecer a los chicos de tránsito, a la ambulancia del SAM que siempre nos acompaña y bueno. Usted dijo una palabra disparadora, inclusión, porque estos pibes los vemos habitualmente por la calle, no tienen un lugar concreto donde poder desarrollar esta actividad y hoy la municipalidad está poniendo a disposición todo un dispositivo que incluye todo lo que usted decía justamente para que puedan comenzar a desarrollarse y a expandirse. Sí, incluir, creo, y acompañar, ¿no? Como padres de chicos adolescentes nos quejamos por ahí las travesuras de ellos y muchas veces yo caminando la costanera lo he visto también a ellos y bueno, se acercaron a la dirección de deporte y obviamente, ¿cómo no nos vamos a acompañar? Nos quejamos tanto, pero tampoco vamos a excluirlo a ellos, ¿no? Vamos a acompañarlo y bueno, estar con ellos a full como tiene que ser, ¿no? Y bueno, vamos a acompañarlo.